Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. El secreto de un buen mate está en su yerba, y la nuestra es su única. Yerba Cosentina, con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina, la yerba etiqueta negra de los uruguayos. Con quien recibimos a Tilio Narancio, candidato a la presidencia nacional por la lista 51. En la jornada de hoy se dio a conocer públicamente, y es un gusto recibirlo en Pasión Tricolor. Atilio, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, señor? Tanto tiempo. La verdad que sí, Atilio. Un gusto recibirte. Para los que nos escuchan siempre, desde que nacimos, seguramente sepan tu historia como exdirigente nacional. Y ese apellido histórico tenemos en la gloria por tu abuelo que hizo a Nacional tan grande en aquella época donde llegó a hipotecar sus bienes para que Uruguay, Nacional, en gran parte vaya también a los Juegos Olímpicos del 24. Así que es un gusto recibirte, Atilio. Y bueno, con la sorpresa para algunos, seguramente, de esta candidatura a la presidencia nacional. Sí, creo que sí, que ha sido sorpresa para muchos. Pero era necesario que saliera porque veía, estamos viendo con Daniel Machic, y hace tiempo veníamos analizando, cuando empezaron a salir las candidaturas actuales, que faltaba algo y que habían, creo yo, veo yo que no hay un análisis de lo que es el fútbol hoy en Uruguay, y dentro del fútbol en Uruguay Nacional. ¿A qué me refiero por esto? Todos sabemos que el fútbol está con graves problemas económicos, financieros, vemos también lo que está pasando en la UF con el tema de la reforma, hay un ayornamiento, hay un cambio, de a poco, si analizamos en el correr del tiempo, están apareciendo cada vez más managers en los clubs, en los clubs pequeños, en los clubes del interior, y ahora avanzamos un paso más y estamos con una sucursal directa del Torque, de un club inglés, que es el Torque, y es algo así lo que se está dando, lo que está pasando en el mundo, en todas las otras cantidades de actividades económicas, sea de los bancos, de los laboratorios, hay una centralización y que los chicos se van quedando a la vela del camino. Bueno, me explico, y esto en el fútbol también... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos muy atentamente. Y esto en el fútbol también está pasando y va a pasar. Y nosotros tenemos que irnos ya previendo qué es lo que va a ser nacional, porque necesita actualizarse en estas circunstancias hacia el futuro. ¿Y cuáles son las soluciones para eso, Matilio? Sí, las soluciones son políticas y económicas y administrativas. Políticas es todo un cambio en el tema de desarrollar un cambio de los estatutos, fuertes, de un ejecutivo mucho más, con mayor capacidad de dirección, no puede ser un directivo. Yo creo que ya las directivas como las actuales de 11 miembros, más los 3 delegados, más los 13, es como decía Ricardo Alarcón hace un tiempo, un ejecutivo y un legislativo al mismo tiempo. Hoy hay necesidad de gobernar, y por otro lado hay necesidad de que la gente esté enterada de las cosas con mucho mayor conocimiento de lo que está pasando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Montevideo yo me pregunto ¿por qué no hay cónsules como el interior? ¿Por qué no se puede crear cónsules que la gente participe, vaya, conozca, los dirigentes visiten, hagan ver sus posiciones, vean lo que está pasando, de alguna manera buscar un nexo para conocer más de cerca los problemas o lo que el socio reclama? Los problemas hay que presentarlos a todos los socios activos, tal cual son, debemos ser mucho más cristalinos. Hoy en el mundo, la cristianidad es necesaria, y antes lo que se puede ocultar, ya no se oculta más. Esta directiva que termina el mandato a fin de este año, Atilio, bueno, ganó las elecciones pasadas, bajo el lema, una de las frases que más usó fue transparencia, ¿crees que faltó eso que promulgaron? Sí, 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 porque todos estos líos que hubo de asambleas y por el tema, ya sea, del parque, esa fue bastante, con mucha gente, pero las últimas, y esta última, por las asambleas, realmente de poca participación de la gente, hoy participan 300 personas, donde hay 37.500 socios, o sea, el 1% de los socios participa, es muy cerrado ese marco, y la gente necesita nuevas formas de participación, y que se sepa cómo es el rumbo de los negocios, dónde va la plata que paga, dónde se hace esto, porque hoy yo digo una palabra, y sale en Twitter, en hashtag, este de otro lado, en más allá, sale por todos lados, hoy me hicieron un primer reportaje, y después saltaron, como se llamará, por todos lados, preguntas de diferentes periodistas, y tuve que contestar cantidad de reportajes, el de todo es, hoy por hoy el mundo es muy dinámico, y hay que estar al día, y a los socios nacionales, que de por sí son muy activos, muy participativos, que les gusta saber las cosas, que les gusta criticar, y bueno, debemos dar, debemos saber que esa crítica, de esta forma, es una crítica positiva. Y a ti, y a ustedes, a ver, porque había otros tres candidatos, que están en la lista 1899, la lista 14, Juntos por el Cambio, y la lista 20, y ustedes, vos me decís que, qué es lo que los movió, para decir, bueno, qué ofrecen ustedes, que los demás no ofrecen. Primero, y esto, es decir, Nacional del Futuro, ¿cómo va a ser? Lo único que estamos hablando ahora, es, lo que se dice, es retoques, a ver, que solucionando estas cosas, el club va a seguir avanzando. Lo primero, es buscar una cimentación, lo demás, después empiezan a aparecer, los nuevos proyectos, que se deben realizar. O sea, los cimientos, me hablás de... Son cimientos. Por ejemplo, vos decís que, lo clave, ni bien, si ustedes llegan a ganarlo, lo ideal, sería de entrada ya proponer un cambio de estatutos. No, el cambio de estatutos tiene que ser, lo primero que nosotros queremos, son fijar políticas de Estado, tres políticas de Estado, con todos los otros grupos. Tres políticas de Estado, que sean un paradigma durante cinco o diez años, por lo menos. ¿Qué políticas son esas? Y esa, una en Cultura Nacional, que es nuestro leal saldar y entender por qué estamos, la política de formativas y la política de patrimonio. Porque no se puede hacer, por ejemplo, Cultura Nacional, que fue algo que se hizo durante el gobierno de Ricardo Alarcón, terminó el gobierno de Ricardo Alarcón, en lugar de seguirlo, como lo ha dicho Ricardo Alarcón, se estiró abajo y se dejó Cultura Nacional. La lista 20 propone lo mismo, ¿no? Perdón, yo en eso discrepo. Discrepo porque no lo vi, o sea, en la actuación de los candidatos en estos últimos seis años, jamás hablaron de Cultura Nacional. Ahora es un eslogan. Para nosotros es una convicción. Son diferencias, muy significativas. Está en el lema nuestro. No es un eslogan Cultura Nacional, así que hoy lo traemos y después lo tiramos, como pasó hace seis años. Y pasó eso. ¿Alguna vez tú oíste hablar de Cultura Nacional? ¿Alguna de todas las personas que estuvieron en la Equiva Nacional en estos últimos seis años? No, queda claro lo que estás diciendo tú ante la pregunta. Sí, no, no, no se habló en estos últimos años, no lo hemos escuchado. Nadie habló del tema. Lo empezamos a mencionar nosotros y enseguida, bueno, hay gente que se entera, salió el tema este de nuevo. Por favor, es un eslogan. ¿Cómo se interpreta el eslogan? Si nunca lo llevan adelante. ¿Qué es Cultura Nacional? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que...? Todas esas cosas. No, practicar Cultura Nacional es, no sé, algo etéreo para este otro grupo. Que los quiero mucho y tengo muchos amigos. ¿Y ustedes qué harían, o sea, si ganan, ¿qué es lo que aplicarían de la Cultura Nacional? Que vos decís que en estos últimos años no se ha aplicado. Y es la concepción de lo que significa Cultura Nacional para lo que es nacional en el tema, el nombre, el tema de la participación de la gente, el tema de la responsabilidad social que tiene el club con diferentes entidades, el tema de concebir que el fútbol forma parte de la cultura y a través del fútbol se puede llegar a tratos sociales muy limitados y llegar a que se rescate a muchos niños jóvenes a través del fútbol. O sea, Tilio, si bien no lo usaron, también hay, bueno, no les obliga, digo, el Nacional tiene un área de responsabilidad social que viene trabajando hace muchos años y que de alguna manera intenta hacer todo esto que están diciendo también. Intenta, pero veamos, lo que se hizo en la época de Ricardo y lo que se hizo en estos seis años, ¿es comparable? no es comparable. Para nada es comparable. Entonces, nosotros, el pensamiento, el otro pensamiento está formativa. Hablamos de formativa y hablamos de un plazo de diez años que debemos formar gente a todos los niveles. ¿En qué nivel? Que los técnicos se preparen, haya técnicos que logren, y preparar físicos que se profesionalicen como se profesionalizan a alto nivel en otras partes del mundo. Hoy, uno va a Argentina y ve uno a nivel técnico de juveniles de una capacitación muchísimo más grande que la tenemos nosotros. Yo tuve, cuando fui directivo y estuve siendo segundo vicepresidente y secretario general, tuve la oportunidad de charlar mucho con muchos preparadores físicos y les preguntaba ¿cómo se preparan ustedes? ¿Cómo adquieren mayores cantidades de conocimientos? Y en general a través de Internet. Yo no creo que sea una propuesta válida. Internet, tú lo puedes aprender, yo también, pero no es... Yo creo que se debe realizar profesionalización real como hacemos nosotros. Por ejemplo, yo como ingeniero agrónomo, si quiero hacer un máster, debo hacer... ir al exterior. hacer dos años de máster y volver y rendir cuatro años en la universidad, en la facultad. Lo mismo deben ser los futuros técnicos nacionales. Y esa inversión se paga, rinde, da sus frutos. Todas esas cosas, desarrollar todas las tecnologías desinformativas y volcar grandes cantidades de dinero bien... que sea eficaz y eficiente. O sea, ¿ustedes entienden que esto solo lo tiene la lista 51 o lo han escuchado en otras propuestas? Lo hemos escuchado, pero nosotros queremos una política de 10 años. Que esto no se cambie después que se discute entre todos los grupos, no se cambie. O sea, lo que vos propones junto al grupo de la 51, entonces, hagamos una reunión, gane quien gane, y ataquemos esto juntos, que sean temas de Estado. Que sean políticas de Estado. De Estado Nacional, digamos, por llamar de alguna manera. Y lo mismo con el patrimonio. El patrimonio es el ejemplo más claro de cambios abruptos en este plazo de tiempo y que termina en un adeceso casi todo esto. Y termina con una deuda que tenemos que pagar y que debemos saldar, lo primero que tenemos que saldar es nuestra deuda con todas las personas que pusieron plata. Atilio, la idea era una charla presentación y bueno, obviamente ya vamos a tener tiempo para recibirte en un programa entero y hablar largo y tendido de todas las propuestas, pero preguntarte cómo se conforma la lista, ¿ya tenés algún nombre para decirnos? Y nosotros, además de Manzig, tenemos, por supuesto, me acompaña Chito Olmos, después está Curreys, que va a ir a la delegación y después hay una serie de nombres de personas nuevas que van a cumplir con la capacitación necesaria porque son gente de empresa y bueno, cincha nacional y dispuestos a entregar muchas horas de su tiempo por la causa. ¿Cuándo se presenta la lista oficialmente? La semana que viene. La semana que viene. Así que bueno, Tilio, nada, te queríamos contactar, la verdad, y bueno, quedar a la orden porque la idea es recibirlos y ya profundizar sobre alguna propuesta, pero te pido un último mensaje a ese socio que se entera que va a haber una nueva opción, Narancio, presidente, Magik, vicepresidente, lista 51, y bueno, ¿por qué entendés que tienen que acompañarlos a ustedes? Y porque nosotros tenemos experiencia que es fundamental, ya aprendimos de lo que pasó, tenemos profesionalismo, somos netamente innovadores y queremos un nacional con gente que tenga la capacidad de llevar adelante un proyecto y que sepa unir a todo nacional con las discusiones mínimas y llevar, forjar un nacional que sea modelo para toda una década hacia adelante. Bueno, queda muy claro los ideales Atilio y bueno, quedamos a la orden, la idea es tener un contacto también con el arquitecto Daniel Magik para luego que nos visiten y destinarles el mismo tiempo a ustedes como le vamos a destinar a todos. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta forma para poder participar y nos estaremos viendo entonces. Vamos arriba Atilio, me contaron que vas al cine ahora, ¿qué vas a ver a las 19.45? Eso elige mi señora. ¿Lo elige la señora? Está bien, mandale un saludo Atilio, un abrazo. Un abrazo grande. Nos vamos a recibir al arquitecto Daniel Magik, candidato a la vicepresidencia por la lista 51. Hace un instante hablamos varios minutos con Narancio, queríamos hablar contigo Daniel, sobre todo una carta de presentación para la hinchada, más allá de que luego te vamos a recibir para hablar largo y tendido de todos los temas, pero bueno, el hincha y socio de Nacional seguramente ya te conozca porque bueno, fuiste nada más y nada menos el presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras durante mucho tiempo en la era de Ricardo Larcón y bueno, ahora nada más y nada menos candidato a vicepresidente. ¿Cómo le va a Magik? Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenos socios. Acá estamos de vuelta en estas nobles causas. Bueno, vamos arriba, Daniel. ¿Cuál es el motivo? Algo explicó Atilio, algo dio su visión, candidato a la presidencia, quiero conocer la tuya. ¿Cuál fue el motivo los que lo llevó a decir, bueno, tenemos que salir a la cancha, tenemos que hacer nuestra lista, tenemos que presentarnos a las elecciones? Bueno, primero fue, como Atilio un poco te adelantó, generar propuestas a largo plazo, que el club no esté cada tres años cambiando de rumbo 180 grados y que, bueno, y que aparentemente no hay nadie que hoy sea responsable de lo que tenemos, porque si bien es cierto las propuestas de otras agrupaciones que respetamos absolutamente, parece que nadie tuvo ningún tipo de responsabilidad en estos últimos seis años de la situación que hoy tenemos y bueno, y ese tipo de argumentaciones y de comentarios faltando un poco del sinceramiento, ¿no?, de los errores y de autocrítica nos llevó a, bueno, a dar nuestro aporte y a tratar de que entre los 204 socios que componemos las cuatro listas puedan salir ideas en serio para consolidar la institución. Daniel, en la última directiva en la era de Eduardo H., vos estuviste, ¿no?, como suplente llegaste a ingresar en algún momento en directiva, ¿no? Sí, es verdad. Vos ahí planteaste esta, porque me imagino que en ese momento también habrás tenido inquietudes que me imagino que habrás planteado en directiva con respecto a muchos temas, entre otros, me imagino uno de los que a vos más has estado en el club en tu rol, que es el Gran Parque Central. Sí, es correcto. En ese periodo hemos planteado en directiva varias veces que el proyecto en donde se estaba encaminando el club era un proyecto que nos iba a traer muchos más problemas que satisfacciones. planteábamos la inviabilidad del proyecto, planteábamos preguntas básicas como cómo iba a funcionar un hotel en el fútbol uruguayo, cómo se iban a financiar los palcos y la compra de terrenos que implicaba aquel proyecto mega que se planteaba en ese momento. Luego que se hizo el remate, también insistíamos en que abrir cuatro frentes de obra como estaba planteada con palcos en todas las tribunas era algo que no no tenía sentido ni tenía no iba con la identidad de nuestra hinchada de nuestro club y bueno lo tratamos de decir de varias maneras los socios también lo trataron de decir de varias maneras con las juntadas firmas y con las asambleas pero se priorizó el compromiso político a la realidad que se estaba mostrando y bueno las consecuencias son las que ahí tenemos cuando yo hablaba en directiva planteaba por suerte quedó todo en actas pero por suerte es un decir porque en realidad no tuvo más fuerza porque incluso los compañeros de mi fórmula digamos que fue Fuentes y Durán que entraban conmigo en la directiva como supuesta oposición ellos también se volcaron a favor del proyecto contradiciendo un poco todo lo que veníamos trabajando en el periodo con Ricardo que era una obra más racional más pausada más compromiso con la hinchada con las tribunas más que con los palcos pero bueno todo eso se borró y si bien se reconocía incluso en directiva que tenía razón pero viste la frase aquella tenés razón pero Daniel y después ese proyecto cambió por en asamblea tomó gomo es platero y en ese proyecto también tenés discrepancias en el que tomó gomo es platero Sí, claro cuando presentaron el proyecto vimos un buen análisis del estudio que planteaba que el único lugar de crecimiento que el parque tenía con mayor capacidad era la Chile García pero ahí se planteaba se planteó lo que hoy vemos que es la batería de palcos y bueno también como que no tuvo en cuenta un montón de aspectos ni tuvo un cable a tierra como que el proyecto fue hecho desde un escritorio sin mucho contacto con la realidad y hoy lo vemos yo veo a los palquistas que les destruyeron su palco y no entiendo por qué por ejemplo no se construyó primero lo que se pensaba construir arriba para después desmontar el techo y que el palquista no tuviera todos estos problemas que hoy tiene y hemos tenido mucha suerte porque los detalles realmente no se cuidó ninguno y las circulaciones las entradas la paciencia del hincha nacional fue puesta a punto fue puesta siempre expuesta más que expuesta porque la verdad que hemos demostrado ser unos hinchas muy pero muy comprometidos con el parque porque y pacientes esto solo lo puede recibir la hinchada nacional Daniel y a ver va a haber mucho tiempo para la idea es recibirte y hablar largo y tendido de esto pero en esta primera puesta de presentación en la lista 51 cuáles son las soluciones que van a tener para el momento actual del parque que ahora hay que buscarle soluciones exacto en eso estamos primero yo creo que lejos de de hacer lo que han hecho las otras directivas con la que la que la precedía que fue prácticamente ignorarlo ¿no? porque el que viene siempre es sabe mucho más de que se va este y ni siquiera tiene un contacto mínimo de situación yo creo que acá lo primero que hay que hacer es pararnos con la gente que hoy está al frente del proyecto y de primera mano tener toda la información de hasta dónde va a llegar cuando haya el cambio de gobierno etcétera después por supuesto cumplir con los compromisos asumidos y entrar a trabajar mucho en el detalle del parque en el cuidado de las circulaciones en la terminación de estos palcos ¿de dónde se saca el dinero que falta para para por ejemplo estamos trabajando en la idea del parque lleno que el parque siempre tiene que estar lleno hay butacas que hoy no se usan a pesar de que están digamos tienen su propietario por decirlo de alguna manera pero que no va entonces generar un sistema dinámico en donde se pueda confirmar la presencia o no de esa persona incluso con los propios palcos para generar que el parque lleno sea un motor de ingreso permanente pero la idea tampoco es que el parque sea un motor de ingreso del socio el socio el socio porque acá lo que hay que hacer es administrar bien la plata del socio queda claro Daniel y bueno y la idea es recibirte para que nos profundice de todas estas propuestas hoy la idea era saludarte bueno dar a conocer a la hinchada y a la masa social que nos escucha que hay una nueva propuesta una nueva fórmula lista 51 Narancio presidente Magik vicepresidente así que bueno quedamos a las órdenes porque la idea es darle el mismo tiempo a todos los candidatos por lo tanto los vamos a recibir aquí con Narancio para bueno profundizar largo y tendido para que el socio saque sus conclusiones si estamos de acuerdo yo creo que en esta situación actual que estamos viviendo el club esto de venir a jugar al Prado que también duele bastante porque el pato que aparece en el cuadro de enfrente todavía hace años que está dando vueltas y ni siquiera sabemos dónde y bueno estas cosas que nos duelen a todos y en momentos difíciles lo que tenemos que hacer es unirnos y como ya te dije el partido el último lo vimos en el palco con Atilio que lo comparte con Decurné por ejemplo y bueno yo creo que entre todo lo que estamos en esto discutir con grandeza y sin caprichos ni vanidades y aprender de los errores que todos cometimos para llegar a esta situación queda claro Daniel te agradezco como siempre y bueno quedamos a las órdenes y vamos arriba nacional gracias a todos y arriba nacional somos pasión tricolor 1010 AM sin vivo que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo